que en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, muchas gracias Graciela. Este texto ya lo conocemos. El licenciado nos explicó bien en estos días. El sábado tiene tres conventos especiales. Dios descansó en él. Dios hizo dos cosas más con ese día. A ver, recuérdenme que los viejitos nos olvidamos. Dios lo bendijo y lo santificó. Se dice que el rey de la selva es el león. Pero he aprendido, leyendo, no lo que me contaron, no lo que me dijeron, he aprendido leyendo que el rey de la selva no es el león. El animal más respetado de la selva. Es exactamente, corresponde con el animal más voluminoso de la selva. Con el animal más gigantesco de la selva. ¿Cuál es ese animal? Incluso el rey, el llamado rey de la selva, huye ante la presencia de ese animal, del elefante. Entonces, hoy no se van a ir a sus casas con la idea de que el animal más grande de la selva es el elefante. Solamente lo quiero usar como una ilustración. El elefante no necesita subirse a un tronco tirado en la selva para demostrar que es el animal más grande de la selva. Es evidente su grandeza, ¿estamos de acuerdo? El sábado es un día totalmente diferente, un día especial. No necesita hacer absolutamente nada el sábado para ser diferente, porque Dios lo hizo diferente. El único día en que el Dios, sin necesidad de descanso, descansó. Y el único día en que Dios le metió, le puso el condimento especial. Un día bendecido y un día santo. No hay ningún otro día de la semana que tenga ese condimento de santidad. Es el pasaje que leímos recién. Un día, decíamos, es un tiempo y un lugar para la adoración, para la santidad y para la comunión. Aquí nos reunimos los sábados. No solamente para encontrarnos con Dios, sino para compartir juntos en familia. Y la idea es que si parte de la familia no viene el sábado, ¿qué hacemos? Vamos hasta la casa de esa persona. Y vamos a ver qué pasó con esa persona. El sábado, puse aquí, es un antídoto para la soledad. Si cumpliéramos el objetivo que Dios ha fijado en este día, nadie sufriría de soledad. Porque el sábado no solamente necesitaríamos encontrarnos con Dios, sino que tendríamos la misma necesidad de encontrarnos con nuestros seres queridos. Si esta señora no aparece el sábado que viene, yo debería interiorizarme por dónde vive, por qué no vino, ir a verla para que el siguiente sábado esté otra vez en este lugar, comulgando con nuestro Dios. Es un día para estar juntos, es un tiempo refrescante para la oración y la adoración a Dios. El siguiente pasaje que tenemos, lo encontramos en Éxodo, capítulo 16. Y este pasaje fue escrito antes que Dios entregara los diez mandamientos a Moisés. antes, anterior a los diez mandamientos, ya había indicaciones bien claras acerca de cómo guardar el sábado. El pasaje es largo. Le he pedido aquí a Víctor que él nos lea Éxodo 16, la página 66. Esa página corresponde solamente a las Biblias edición 2000. Porque en tu Biblia, Víctor, ¿en qué página aparece? 73. 73. ¿Vieron? El contenido es el mismo. Solamente que las hojas son más chicas, las letras son más grandes, más chicas, y no concuerdan. Esa página es solamente para la Biblia edición 2000. Leemos Éxodo 16, capítulo 15, hasta el 28. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recojet de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida. Dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron, y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Bien, muchas gracias. El relato es largo. Creo que entendimos, ¿no? No vamos a volver a insistir en cada uno de los pasajes. Milagro maravilloso del Señor. Algo tan sencillo como salir a recoger alimentos. Sencillo, ¿no? Dios dice, lo van a hacer los seis días de la semana. El sábado, no se van a dedicar a eso tan sencillo. Era ir solamente a recogerlo y comerlo. Pero Dios dice, lo van a hacer en la semana. El viernes, les voy a dar doble porción de alimento. El relato dice que todo lo que se juntaba del miércoles para el jueves, ¿qué pasaba con ese alimento? Se agusanaba, dice. Mientras que lo que se juntaba del viernes para el sábado, Dios, sin heladera, en un ambiente desértico, preservaba ese alimento. Le puse aquí, como aprendizaje práctico. Para el pueblo. ¿Aprendizaje de qué? Aprender a confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades físicas y emocionales. El sábado es el día en que mayor negocio se hace. Si no trabajo en sábado, me muero de hambre. Si no hago esto o lo otro en sábado, ¿quién lo va a hacer por mí? El sábado es un aprendizaje, según ese texto, un aprendizaje para el pueblo. Aprender a confiar en Dios. Que Él va a suplir mis necesidades físicas y aún mis necesidades emocionales, si estoy dispuesto, si estoy dispuesta, a ser obediente al Señor en la observancia del sábado como día de reposo. Y más todavía. Estoy mirando a muchas mujeres aquí. Las mujeres que han resuelto guardar el sábado son las mujeres más felices del planeta. Son las únicas mujeres que tienen un día en que no se dedican a los quehaceres de la casa. Yo veo ahí a una mujer con los brazos cruzados. Las otras mujeres están desesperadas para ver qué van a dar de comer al mediodía a sus familiares. Y aquí la veo a esta señora también con los brazos cruzados, tranquilita. Dios pensó en todos, aún en nuestros hijos, aún en los animales, porque el mandamiento dice que ni los animales deben trabajar ese día. Un día de cesación, un día de descanso, alguien con mucha propiedad lo llamó, es un día de reposo divino para la inquietud humana. Es el día en que aprendemos a confiar que Dios suplirá nuestras necesidades. Y basta solamente que confiemos en Dios. Tenemos muchísimas historias y aquí con seguridad hay muchas personas que decidieron guardar el sábado. Pasaron por alguna dificultad, por alguna prueba, pero finalmente Dios demostró su poder, su misericordia. Y hoy muchos de nosotros estamos dispuestos a contar grandes historias de cómo Dios multiplicó el maná del viernes para el sábado en nuestra casa. ¿Sí o no? No tenemos tiempo. Hay personas que tienen algo para contar, no lo vamos a contar, no tenemos el tiempo. Hay alguna persona que tiene algo para contar de las maravillas que Dios ha hecho con tu vida, con tu familia, por el hecho de haber decidido respetar el sábado como día de guarda para el Señor. Quiero ver las manos, nada más. Bien. Les dije, si le dejamos hablar a la gente, no nos vamos aquí ni el lunes. Dios es poderoso y dijimos dos razones ya, dos bendiciones preciosas. El sábado como un tiempo y un lugar para la comunión con Dios, para la adoración, para la santificación. El sábado como un momento de aprendizaje, aprender a confiar en Dios, que Él va a hacer qué cosa? Va a suplir nuestras necesidades. ¿La hace Dios o no la hace? ¿Cumplió Dios su promesa contigo? ¿Sí o no? ¿Quieres escuchar? Qué lindo, ¿no? Hace bien escuchar eso, ¿no? Vamos a escucharlo otra vez. Entonces, ¿suplió Dios tus necesidades por descansar el sábado? Sí. Qué lindo. Precioso, elocuente testimonio. Y vamos al último, al último pasaje. El último pasaje lo tenemos en Isaías, capítulo 58, dos versículos. Versículos 13 y 14. Está por allí Abdón, que nos va a leer ese pasaje. Este pasaje nos habla de la delicia que el mundo desperdicia. La delicia que el mundo desperdicia. Escuchamos a Adón. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gracias, Adón. En aquella versión dice si retrajeres en mi Biblia que es un poquito más moderna dice si retraes y en la Biblia que tiene la señora allí en la mano dice si retiras interesante la expresión tu pie que estuvo acostumbrado a hacer nuestros pies nuestro pie durante el tiempo pasado hacer nuestra propia voluntad hacer nuestro propio deseo es así el pasaje bíblico dice si retiras tu pie en otras palabras tiene que haber en primer lugar un cambio de actitud en segundo lugar tiene que haber un cambio de comportamiento todo lo que venías haciendo hasta aquí ahora no lo vas a hacer tienes que retirar tu pie de hacer lo que venías haciendo siempre entonces dice tienes que venerar en algunas otras versiones la palabra venerar dice tienes que honrar y gramaticalmente el texto no acaba pero da a entender que se puede honrar tanto el sábado como honrar al creador del sábado es un día un tiempo un momento un lugar para honrar a Dios retira tu pie de hacer las cosas que venías haciendo siempre y ahora vas a hacer lo que Dios quiere lo que Dios desea y el versículo 14 han visto ustedes el versículo 14 presenta las bendiciones yo te daré la heredad de Jacob en otras palabras lo que todos anhelan y no lo consiguen vas a conseguir si decidís ser fiel a Dios en su día de reposo y la gran bendición que vas a recibir es que tendrás en primer lugar aquí en la tierra la posibilidad de disfrutar de la delicia que el mundo desperdicia y por sobre todo de vivir conmigo en la heredad que prometí a Jacob que prometí a mis hijos dice no andando en tus propios caminos en algunas otras versiones dice evitando tus viajes no dice viajes tus viajes los viajes que los hacía para mí para mi trabajo para mi deleite personal ahora retiro mi pie no lo voy a seguir haciendo conozco al Señor conozco su voluntad ahora decido hacer los viajes de Dios ir a la casa de Dios visitar alguna persona necesitada enseñar la palabra de Dios a alguien que no la conoce todavía tus viajes dice evitando tus viajes o dicen en otras versiones todavía absteniéndote de tus viajes es el día para dedicarlo totalmente a Dios y Dios los separó y fíjense que Dios no es un Dios exigente ¿cuántos días tiene la semana? siete ¿cuántos de esos días nos regala Dios? seis y él dice seis para vos uno para mí si yo hubiera sido Dios con seguridad le decía mitad y mitad si vos hubieras sido Dios con seguridad hacías lo mismo porque con la inclusión una palabra muy de moda ¿no? con la inclusión con la igualdad estamos al cincuenta y cincuenta pero la inclusión de Dios dice te doy seis días para que hagas tus cosas tus trabajos tus quehaceres pero quiero que dediques un solo día para mí ¿es mucho pedir? ¿es mucho lo que te pide Dios? ¿sí o no? a ver dígame de vuelta porque después viene una segunda pregunta ¿es mucho lo que te pide Dios un día de siete? y ahora viene la segunda pregunta ¿es mucho lo que te ofrece Dios si estás dispuesto dispuesta a respetar ese único día de los siete? que lindo ¿no? Dios dice cuidado con tu pie incluso habla de hablar tus propias palabras o sea no es solamente cuestión de pie es también cuestión de la mente y Dios no solo quiere tu pie quiere tu mente sobre toda cosa guardada guarda tu corazón dice y la Biblia cuando habla de corazón la cultura antigua estaba refiriéndose a la mente ellos creían que el asiento que la computadora estaba en el en el corazón por eso decía sí Dios quiere la mente por eso dice que el sábado es un día no para ser para tener nuestros propios pensamientos nuestras propias ideas es un día para desenchufarse un día para desconectarse de lo nuestro y disfrutar de las cosas de Dios ustedes vieron cómo está el mundo hoy porque el mundo se olvidó de desconectarse vivimos como locos toda la semana y Dios quiere que cuando llega el sábado te desconectes de tu mundo y te conectes a Dios dejar de lado tus tareas tus negocios tus actividades seculares tus diversiones rendir culto a Dios y realizar actos de bondad que lo glorifiquen y que traigan alegría tanto a otros como a uno mismo y lo último que quiero decir es la palabrita que me encanta quiere que llamemos al sábado como delicia y decía hace rato cuando algo es delicioso se nos hace agua en la boca si o no de solo pensarlo cuando te cuentan que eres venir a comer a casa tengo tal cosa de solo pensar ya se nos hace agua en la boca el sábado es un día diferente acuérdense del elefante es un día diferente no porque se me ocurrió a mi porque Dios lo hizo diferente Dios como ejemplo sin necesidad de hacerlo descansó en ese día Dios que más lo bendijo Dios lo santificó y Dios quiere que ese día sea el día más lindo de la semana para vos el día en que te desconectas de todos tus quehaceres de todas tus actividades y te conectas a Dios recargas las energías físicas y emocionales para enfrentar otra vez a un mundo muy conflictivo muy competitivo durante seis días Dios dice seis días haces tus cosas un día venís junto a mí yo te doy las energías para que los seis días de la semana puedas dedicarte a tus quehaceres puedas dedicarte a tus cosas los que guardamos el sábado a veces nos tildan de fanáticos y no es así hemos decidido hacer lo que Dios dice y hay una historia por allí que muchos la deben conocer de aquel que iba de contramano y cuando dieron la noticia a la gente que conducía por cierta calle él también escuchaba la radio dice contaron que iba uno de contramano y él dice que uno de contramano son cien que van de contramano él creía que él estaba yendo bien y que los otros iban de contramano algunos dicen que los que guardamos el sábado vamos de contramano al contrario el mundo es de Dios y Dios dijo cómo se vive en este mundo los que van de contramano son los que hacen lo contrario a la voluntad de Dios recuerdo tuve que rendir mi examen de trigonometría y el examen cayó en sábado y parece algo tonto ¿por qué no vas? y algunos dicen ¿por qué no le pedís permiso a tu pastor y te vas y rendir en sábado? pero aquí es una cuestión Dios dice guarda tu pie de hacer tus cosas tus negocios tus pensamientos tus ideas tus diversiones tus viajes entonces dije no voy a ir no me dio tiempo para hablar con el profesor así que no fui al examen el lunes el profesor ya me conocía el lunes fui y le dije profe no pude venir al examen el sábado y el profe me dijo ya lo sé no me hables no me digas nada sé de tus convicciones que querés ser fiel a Dios y te felicito y sé de tu capacidad para la trigonometría así que no necesitas rendir el examen ya tenés la nota todos los otros tuvieron que rendir y por ser fiel a Dios una nota muy buena muy interesante no sé si decir que me la regalaron el profe dice que no me la regaló porque él sabía no sé que te reís Mario creo que no me la regalaron porque el profesor dice conozco en tu capacidad sé lo que podés rendir así que y como esas hay muchísimas bendiciones si deseamos ser fieles a Dios pregunto una vez más estamos dispuestos a disfrutar de la delicia que muchos desperdician no solamente para que nosotros recibamos la bendición sino para que otros sean bendecidos a través de nosotros saben se escuchó lindo ese sí que varias veces fue un no y dos sí que tal si lo decimos otra vez yo pregunto y ustedes me responden estoy dispuesto por la gracia de Dios a ser fiel al Señor en lo que respecta al día de reposo para disfrutar de las bendiciones del sábado que el Señor te bendiga que el Señor nos bendiga a todos y que este no sea solamente el único sábado el primero en el que decidís ser fiel a Dios sino todos los que restan hasta la venida de Jesús que sean para el Señor y con seguridad dice yo te daré de comer la heredad de Jacob y termina el versículo diciendo dice porque Jehová tu Dios lo ha prometido que el Señor nos bendiga amén 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 Gracias por ver el video.